Con el horno para pizza G3 Ferrari Delizia podrás cocinar la verdadera pizza italiana en tu cocina solo en 5 minutos, divirtiéndote cada día con nuevas recetas sabrosas. La clave para lograr una buena pizza es una cocción muy alta, a una temperatura de 400 grados durante unos minutos. De esta forma se puede cocinar la masa sin secar el aderexo. El horno que tenemos en casa normalmente no alcanza estas temperaturas. La piedra refractaria Delizia de 31 centímetros de diámetro realmente marca diferencia alcanzando los 400 grados, garantizando el mismo resultado del horno de la mejor pizzería de Nápoles. Sin humo de cocción y olores desagradables, el horno para pizza Delizia también se puede utilizar para hornear pasteles, tartas, grups y castañas. Recuerda que si quieres comprar este producto en oferta hoy mismo te dejo un link de Amazon en la descripción de este vídeo. Así que si te interesa este producto te dejo el enlace para que puedas ver su precio y opiniones de clientes. ¿Por qué comprar el horno para pizza G3 Ferrari Delizia? Es sin duda una apuesta segura, el más vendido de su clase. Cuenta con una excelente valoración de entre miles de compradores. Es el compañero ideal de nuestra pizza para darle el verdadero toque final a nuestra experiencia como pixeros en casa. Además, su potencia es más que suficiente para hornear cualquier tipo de pizza. Tendrás tu pizza lista en unos pocos minutos con un resultado casi profesional. Y es ideal no solo para pizza, sino que podrás hornear todo tipo de especialidades como pasteles, tartas, grups o castañas. Recuerda que si quieres comprarlo hoy a mejor precio te dejo un link de Amazon en la descripción del vídeo, donde siempre tiene una oferta muy buena. Además, si entras al enlace de la descripción podrás ver su precio actual, opiniones de clientes y más información. Gracias por ver el vídeo hasta el final y suscríbete para no perderte más vídeos de oferta que os vayamos oyendo. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!